Y ya nos va a dar su salchicha Vamos a ver que nos prepara el hombre de aquí Ah, las meninas también le quemaron el culo Aquí el hombre va a hacer algo Aquí no ven Nadie hace esto que él Aquí nada más él hace esto, miren Es como si llevaron un chivito A los que ponen los chivitos así pero en elote Así es, pues bueno como pueden ver La papa arrochizada compre, la horneamos Una vez ya horneadita pues ya sale así como está aquí La ponemos a satén un poquito de mantequilla ¡Guau! ¡Guau! Así es, la asesonamos un poco Masterchef se queda pendejo a la de él ¡Guau! Mira, ¿eso qué es amigo? Es sal, sal y mantequilla ¡Sal y mantequilla! ¡Guau! Yo estoy anonadada ¡No te asustes! ¡Qué fuerte! ¡Miren! Se le está quemando ahí oiga ¿Eso qué es? Oiga, es elote Es el lotito, sí es, del granado ¡Qué fuerte! ¿Y el palomino da parte? ¿Aparte o como tú lo quieras dejar? Pues yo que una vez ya, pero así con el chile fuera prepáralo ¡Aaah! ¡Así de que sobre, sobre! Es que estoy lleno bien colota, tengo mucho que no hago nada Apareciendo como que medio bien promiscuado el día de hoy Dígame, ¿qué más? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí la papita está abajo Ya está sazonada Este, y lo que estoy haciendo lo te ponen un poquito doradita para que salga rica Ahorita vas a ver ¡Guau! Yo estoy impactado con este hombre Se los juro que me lo lleva para mi casa Para que me haga, para que me diga ¿Qué onda, mija? ¿Tres ganas de un elote así, 10 ganado? ¡Sobres! ¡Ponte! ¡Ay! ¡Yo quiero, papi! Y ahí va, guacha ¿Ready? Ahí va ¡Su puta madre! Y ya como pueden ver, ahí ya está doradita la papa Este, procedemos a ponerla ya en el platito ¿Y la salchicha? La salchicha, es la parte Se me cava la cola aquí, por sí Y en la polaca también le echamos un poco de mantequilla al disco Y ya va por allá ¡Ay, qué fuerte! ¿Y como cuánto tiempo se tarda usted en realizar este platillo? ¿Está alrededor de qué? ¿Unos cinco minutos? ¿A cinco minutos? ¡Ajá! Aquí es rápido, para que vengan, aquí es rápido Yo aquí le espero Mindy, pero hay que decirle que hagamos un trío, Mindy Ah, sí, trío ¡No, no, no, no! ¿Por qué, gente? Yo nada más lo quiero para mí ¡Pero no más, Mindy! ¡Wow! ¡No mames! Pruébalo, Mindy A ver si no te quemas, porque está bien caliente y seguro Ahí está ya la papa con la salchicha polaca Y tú ya, bueno, pues ya le puedes poner este, crema Este, queso amarillo, o sea, hasta el chile cambray, limón Chilito que no pica Como tú uses, mija Ok Pero, la pregunta más importante de este platillo ¿Y el palo? ¿El palo? Ese más parte, mija Ese es en otra bolsa Oye, pero ¿en cuánto tienes este platillo? ¿En cuánto lo vende? Ese está en 100 pesitos 100 pesitos, está muy bien Muy bien Ahí en el mercado lo vendían más caro todo esto Mira nomás Mira nomás Mira nomás, a ver, déjame la cara de una vez Y ahorita ya le dice a la chica, mija, ¿qué es lo que vas a querer, eh? Ah, me comió Ah, oh, oh, oh Bueno amiga, y luego, ¿a qué le podemos encargar a usted? ¿Qué es lo que le pedimos? Ponemos crema, mayonesa, queso, adresor de chipotle, chiles, salsas y queso Pero de la salsa que no pique tanto, porque luego me da la astritis A 100 pesitos ese platillo O sea, 100 pesos ya con todo eso Oh my God Pues vengan amigos, aquí está sobre la avenida Israel Cavazos Aquí en Guadalupe Tierra propia Atrás de qué mes Atrás de qué mes Wow, bueno, pues que si usted cree en Dios, que Dios se lo pague Ah, porque yo ahorita no traigo fe ya Muchas gracias